Realmente el primer paso es decidir, ¿esto es tu negocio o tu pasatiempo? Eso te va a ayudar muchísimo en lo que tú quieres crear en Doterra. Y tienes la opción, aquí en Doterra tienes la opción de ser Doterra como una profesión y convertirte en una profesional. Y de eso vamos a hablar un poquito, el por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Primero que todo, hay una oportunidad en Doterra de primero generar $1,500 dólares con la oportunidad de generar, digamos, $50,000 dólares al año, $60,000, $70,000, $80,000, $90,000, $100,000 dólares en adelante anual. O sea, esa es una excelente y una de las profesiones más altas pagadas que hay ahorita en Estados Unidos. Y una de las cosas, porque vamos a hablar de algunos hábitos, es porque el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que hay que repetir cada día. O sea, no se complique. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, pasos, de pequeños hábitos que usted va a hacer que se repiten cada día. Esa es una de las cosas. Y una de las cosas por las que vamos a empezar a hacer lo que voy a sugerir, bueno, hay muchas cosas, pero voy a hacerlo sencillo por el tiempo, es porque queremos desarrollar comunidad, queremos desarrollar profesionalismo y queremos desarrollar el liderazgo, ya que todo eso se desarrolla. Nadie nace líder, nadie nace profesional, nadie nace en comunidad. Realmente eso es algo que uno se desarrolla. Y nuestros líderes principales nos han invitado a hacer estos seis pasos, es aprender cómo prepararte para presentar una clase, o para presentarte tú, o presentar la oportunidad, aprender cómo invitar efectivamente, porque puedes invitar, pero efectivamente, esa es otra manera, aprender a presentar una clase, a presentar la oportunidad, aprender a registrar personas, aprender a enrolar personas, a, como le dicen aquí, apoyar personas y a inspirar, ¿no? Entonces, ese es alguno de los pasos principales que hay que convertirte en un profesional y hay que tener un poquito de liderazgo para poder crear, cómo prepararte, cómo invitar, cómo presentar, cómo registrar, cómo apoyar, cómo inspirar. Son algunos de los básicos que tú vas a poder tener la oportunidad de desarrollarte. Eso es un camino, no es de la noche a la mañana y es un proceso y hay que tener un poquito de paciencia con este proceso a veces, ¿ok? Ahora, algunas de las actividades productivas diarias que me gustaría que consideres es, número uno, revisar tu oficina virtual. Yo no era la más y no soy la más tecnológica, ¿ok? No lo digo con mucha pena porque realmente hay que avanzar y progresar. He mejorado mucho, pero uno de los hábitos que tomé es realizar mi oficina virtual. No sentarme cinco horas, la miraba por 30 minutos, era bien intencional. Y yo era una madre de tres hijos, tenía un hijo de dos añitos, uno de cuatro y uno de cinco. Y trabajaba, full time, trabajaba de seis de la mañana a dos de la tarde todos los días. Recogía a mis hijos del preescolar, hacía la cena, porque mi esposo trabajaba también de nueve a cinco. Y eso era una rutina, pero yo ya en las noches cuando acostaba a mis hijos o en mi tiempo, dedicaba esa hora a doterra, diaria hora, hora y media, dos horas a doterra, diariamente. Y lo primero que hacía es agarrar 30 minutos de mi tiempo, hasta un timer ponía, o sea, un relojito de tiempo, y revisaba mi oficina virtual. Al principio es pequeño, solo es fácil revisar. ¿Quién se registró? Primero que todo, ¿quién es nuevo? ¿Quién hizo la primera orden de autoenvío? ¿Le necesito llamar? ¿Le necesito recordar que cambia su orden? ¿Le necesito preguntar qué necesita este mes? ¿En qué área de salud está trabajando este mes? Entonces, eso te da una idea en la oficina virtual cómo hacer eso. Y nosotros vamos a aprender todos esos pasos. Es algo que quiero yo incorporar, cómo chequear tu oficina virtual, chequear tu cheque mensual. Tu cheque mensual es tu poder de tres. Esto es lo que le llamamos el poder de tres. Esto, ¿ok? Tres, que enseñan a tres, que enseñan a tres, que enseñan a tres. Son primera, segunda y tercera generación, 50, 250, 1,500. Hay que hacer un volumen de 600 en cada, cada de tres son 600, ¿no? Entonces, el chequear el poder de tres, ¿cómo vas? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Ok? Eso, al principio, diría yo, una vez al día tienes, diría yo, si empiezas a entrenar, que hacerte a vigilar tu cheque de 50 o a vigilar tu cheque de 250, se te va a hacer bien fácil cuando tengas que monitorear tu cheque de 1,500, 2,000 o tu cheque de 3,000 o 4,000 o 5,000 o 10,000, como me pasa a mí. Entonces, ya te hace más fácil porque ya te sabes dónde están tus líderes, en qué área de tu oficina virtual está cada quien. Entonces, ya lo tienes como en tu subconsciente y es magnífico cómo corre. Pero hay que hacer la costumbre de chequear tu oficina virtual. Ok, este mes yo estoy planeando ganarme el poder de tres, que son 50 o 250 o 1,500 o 2,000. ¿Qué me hace falta? ¿A dónde me falta el volumen? ¿Qué líder me hace falta que empiece a crear su programa de alta de 100 mínimo? Porque acuérdate que tienes que tener tres mínimo haciendo 100, pero entre los tres y tú hay un volumen de 600. Entonces, esa es otra clase que voy a dar. Pero chequear la oficina virtual para saber también personas que necesitan, mandarles un recordatorio, cómo vas tú con tus cheques. Y si no lo sabes, reúnete con la persona que te registró, que te ayudó, porque esa persona está muy interesada en que tú manejes tu oficina virtual. Más de lo que tú te imaginas. Ok. De 15 a 30 minutos, postea información o coloca información en tus páginas, WhatsApp y en tu página Facebook. Hay mucha distracción, muchos poemas, etcétera, etcétera. Y mucho aquí, mucho allá. Y viéndole la vida de uno al otro, se le va el tiempo. Entonces, tú tienes que tener la intención. Yo no te digo que no hagas eso. No, no, hazlo. Esa es tu vida y tú puedes hacer. Pero estamos hablando de rutinas y cómo organizarte un poquito con Roterra. Para que mucha gente me dice, ay, es que yo gasto una hora en Facebook viendo y posteando, pero no de Roterra. No sé en qué gastas tú, porque yo no, tú sabes, no se ve la producción. La producción es tomar una foto de ti, el difusor, decir, wow, dormí bien, la lavanda. Y si alguien quiere una muestra, yo le regalo una muestra, pero necesito saber que te puedo llamar y puedo conversar contigo. No regales muestras sin hacer un acuerdo, que la persona te va a llamar o tú la vas a llamar para hacer un seguimiento, para preguntar cómo te pareció, cómo te gustó del uno al diez, cómo te ayudó el aceite esencial o la muestrecita, una que te di, ¿no? Nada de regalar botellas grandes, regalar una muestrecita con diez gotitas, una o dos muestras a la vez, por persona. Entonces, es bueno que tú gastes de 15 a 30 minutos. Yo tengo mi página WhatsApp y todos los días la alimento con una o dos informaciones, ya sea cómo funciona el breeze, cómo funciona la melaluca, para qué se usa el hongar, las clases que tenemos. Entonces, y también si tienes una página de Facebook, yo no manejo Facebook, mi esposo lo hace, también puedes tú postear, pero céntrate. Ahorita estoy en doterra, no estoy contestando e-mails de nadie, porque entonces se te va el tiempo y se te olvida que te metiste, y entonces hasta se te olvida que tú sabes qué ibas a hacer. Entonces, yo tengo intención, tengo esto, posteo, y muchas de ustedes que están en páginas de WhatsApp pueden agarrar y crear sus propios grupos para postear en sus grupos personales que ustedes tienen de sus líderes. No hay ningún problema. Amar y compartir, ¿ok? Una de las cosas importantes que aprendí es poner en tu calendario y agarrar una agenda donde tú puedes hacer apoyes, ¿cómo se dice eso? ¿Alguien que me ayude? Citas, ¿no? Profesionales con personas, y en tu calendario puedes poner una clase a la semana mínima, donde tú vas a enseñar una clase de uno a uno, o una clase de dos a uno, de tres a uno, de cuatro a uno, o en un grupo. La cosa es que tú tienes que tener un día a la semana, ¿ok? Donde tú digas, este es el día que le dedico a Adoterra para las clases, ¿ok? Este es el día, estas dos, tres horas son para Adoterra, para crear, para fortalecer, para trabajar mi negocio productivamente. ¿Cómo productiva? Que tú cada mes tienes dos a cuatro a seis registraciones mensuales. Eso es productivo. Que tú le das seguimiento a las dos personas nuevas. Que esas dos personas nuevas del mes pasado ya tienen, están poniendo órdenes este mes. Eso es fluir, como digo yo, fluir de una manera natural en tu negocio. Y cuando tú, ¿cómo se llama? Te unes a los entrenamientos que tus líderes hacen, es cuando tú te vas a entrenar, y cuando tú vas a aprender, y te vas a convertir en un profesional, ¿ok? En lo que es Adoterra. Hay muchas profesiones, pero en lo que es Adoterra, ¿ok? Dar seguimiento a las personas que son nuevas. 15 a 30 minutos. Hola, Marta, ¿recibiste el kit? ¿Te llegó todo bien? Recuerda que tú dijiste que tienes una libreta que es para Adoterra. Yo pongo Marta, dolor de cabeza, dolor de estómago. Acuérdate que tú dijiste que dolor de cabeza, mira, abre la botella de Baby Blue, usa una gotita de Baby Blue, recuerda, en esta área. Abre el Dayesen, una gotita después de cada comida. Y estoy aquí, si necesitas alguna otra pregunta, no se te olvide, está el app, la aplicación gratis, perdón, la aplicación que vale $6.99, que es el libro de esenciales modernos. Así que te sugiero que la bajes para que tengas, como quien dice, esa guía de cómo usar los aceites esenciales en la palma de tus manos. Bueno, también parte de tu registración es que tú te agregues a la página educativa que yo manejo en WhatsApp. Así que para que tú aprendas más, está bien contigo, te gustaría, hay que siempre pedir el permiso. No hay que asumir y meter a la gente sin el permiso pertinente. Entonces, es bueno que tú gastes ese tiempo poniéndole a las personas en las páginas de WhatsApp o Facebook educativas que tú manejes. Eso es esencial para que las personas empiecen a sentirse cómodas utilizando el producto doTERRA, ¿ok? Así que, o un texto, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Recibiste el kit? 3 a 4 días antes. ¿Cuándo podemos hablar 20 minutos por teléfono para que platiquemos cómo vas a usar el kit? Darle seguimiento a esa persona. O sea, yo sé que uno se llena de miedo y de terror, que no la quiero molestar, al que vi, vi, vi. No, eso es wiri, wiri, sáquese. Eso no le sirve a usted. Si usted me da un servicio a mí, yo voy a estar agradecida. Si yo le compré algo a usted y usted me llama, Demar, ¿cómo estás? ¿Cuántos de ustedes no se sentirían bien? Por muy ocupadas, fastidiadas que estén, si esa persona a ti te llama y te dice, mira, quería saber cómo estás, quería saber si te llegó el kit, si todo está bien, yo voy a decir, wow, esa persona es muy considerada. Tal vez te voy a decir, mira, ahorita no puedo, pero te llamo mañana. Entonces, yo mañana mismo, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que me dijiste que me llamabas ahora? ¿A qué horas podemos hablar? Porque, oh, si no, mira, yo sé que tenía dolor de cabeza, usa este aceitito. Y podemos platicar de cómo usar los aceitos. O sea, darle el seguimiento a la persona, no dejarla abandonada, tirada, y que alguien de arriba, o algún ángel, no, no. Tú eres el ángel guardián, tú eres la educadora, tú eres la experta, por muy poco o mucho que sepas, tú sabes más que la persona nueva que se ha ingresado, ¿ok? Y, muy importante, tu rutina diaria es chequear tu oficina virtual 15 a 30 minutos, no quedarte ahí tres horas, ¿ok? 15 a 30 minutos, postear en tus páginas sociales. Tal vez contestar 15 minutos alguna pregunta o dos, poner en tu calendario las clases, poner tu intención que vas a tener alguien, va a aparecer para que tú puedas, ¿cómo se llama? Enseñar una clase, hacer una lista de personas y mantener una lista, o sea, una libreta para doTERRA, donde haces protocolo, listas, lo que la persona quiere. De hecho, yo tengo hasta dos libros. Uno, para prospectos nuevos, con todo lo que necesitan. Otro, son apuntes extras y notas que yo tengo de doTERRA, ¿ok? Y más importante es el desarrollo personal. Estos son aplicaciones que tú puedes bajar audibles. Entonces, yo creo que pagas 14 dólares y te dan un crédito o dos por mes para tú, y lo que no usas te lo guardan, ¿ok? Es como un banquito, un banco que vas ahorrando los libros. Estos son aplicaciones que tú las puedes bajar. Creo que en las dos, en el Kindle y en el Amazon, te tienen tu tarjeta porque, pues, cuando usas el servicio, al mes ellos te cobran. A mí me encanta el audioport porque lo escucho mientras la hago platos, hago cena, la hago plancho, lo que yo tengo que hacer como ama de casa, como mujer, como madre, como esposa, lo puedo hacer sin interrumpir mi rutina. Me gusta el Kindle porque está en mi celular y puedo leer, si estoy en un banco y se me olvidaron los audífonos, puedo leer mientras estoy haciendo fila, aprovechar el tiempo, porque a veces uno está en fila, aburrido. Yo cuando manejo, conecto mi celular al carro y es como mi universidad en ambulante. Y te voy a decir por qué hago audibos, todavía hago audibos y los hago todos los días. Trabajo en mi desarrollo personal. ¿Por qué? La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Cuando uno trabaja en el desarrollo personal, entonces estimulas confianza en ti, en tus habilidades, en tus talentos. Manejas un nivel de creencia. Te recuerda una vez esa lectura, el escuchar ese libro de superación personal, lo increíble, lo talentoso que eres. A la cima no se llega superando a los demás, o comparándome yo con aquella, o comparándome, no, o bajándome, o poniéndome arriba, no. A la cima se lleva superándome a mí misma, ¿ok? Y número tres, el éxito consiste en vencer el temor al fracaso. Todos estos libros de superación en personal te brindan un requisimiento grandísimo. Tú puedes, solo que hay que recordártelo. Y es lo que me encanta de estar en el desarrollo personal. No hay otra manera, lo he dicho una mil veces. Entonces, tú entrevistas los diamantes de cualquier compañía, ¿no? De la tierra. Puedes entrevistar a los hombres más exitosos de esta tierra. Puedes entrevistar a los diamantes especiales de la tierra. Y todos te van a decir cuántos 20 libros mínimos se han leído, o han escuchado, o videos que se han inspirado para poder romper bloqueos, miedos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que parte de tu rutina diaria la dediques en tu propio desarrollo personal. Créeme, vale la pena. Te conviertes, y yo siempre digo, tu cheque va a reflejar tu desarrollo personal. Tu cheque refleja el desarrollo personal. Y pido, yo le pedí a Dios, que mi cheque a medida que fuera creciendo, mi desarrollo personal fuera creciendo. Que mi cheque no crezca más que mi propio desarrollo. Que sea un balance. Mi cheque crece en mi desarrollo. Mi cheque crece en mi desarrollo. ¿Comprenden? Porque entonces tú formas un balance genial en tu vida. ¿Ok? Bueno, importante. Esto es muy importante. Por favor, crea tu propio espacio. No me importa si es una pared. El error más grande que yo hice los primeros dos años en doterras, que yo no tenía un espacio propio con el que yo iba a trabajar. No tenía una pared, no tenía un escritorio. Andaba ambulante como un vagabundo en mi casa donde caía y me sentaba. No. Hoy por hoy entiendo, digo yo, Dios mío. ¿Cómo no se me ocurrió agarrar un pedacito de pared en mi casa, poner un escritorio pequeño o grande y ponerle mis sueños, mis metas, poner mi meta de este mes y hacerlo mi lugar de negocio sagrado y visualizarlo? Hoy por hoy, ustedes están viendo, no sé si pueden ver, en una oficina, pero antes yo no tenía una oficina. Y me daba cuenta que quería en la oficina de mi esposo y él tiene sus relacos y tiene su organización y nunca fue mi espacio. Entonces, crea un espacio donde tú puedas ser creativo. No me importa si es una pared o una mesita, pero que tenga tus metas, que tenga tu visión, que tenga una palabra de inspiración, que tenga tú puedes del mar. O sea, sueña en grande algo que te, diría yo, que te inspire, que te conmueva, que te haga mantener la acción viva, ¿no? Porque todas esas imágenes entran al subconsciente y el subconsciente te va a dar la energía y te va a dar, como diría yo, la inspiración para continuar lo que tú estás creando, ¿no? en tus sueños con doTERRA. No sé si eso hace, ¿cómo se llama? Alguna, un poquito, ¿no? de qué hacer diario. Así que yo quisiera escuchar de ustedes, porque hay muchos de ustedes están haciendo esto maravilloso, están creando un negocio completamente exitoso en doTERRA, las está yendo súper bien. ¿Cómo tú organizas tu día diariamente con doTERRA? Aparte de, perdón, aparte de lo que yo expuse, algo más que tú haces, algo más que a ti te ayuda a manejar tu negocio o tu tiempo con doTERRA. Cuéntame, diario, estamos hablando de hábitos diarios, voy a hablar de hábitos semanales, voy a hablar de hábitos mensuales y voy a hablar de hábitos anuales, pero ahorita quiero escuchar si alguno de ustedes tiene algún hábito diario que tal vez quisiera compartir. Sí, necesitas que te quite la, el, el, necesitas que te quite yo el, el, el silenciador me avisas, por favor, levanta la manito, porque yo a veces sé que no pueden abrir las líneas. ¿Cómo tú organizas diariamente con doTERRA? ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Cómo manejas tu tiempo en doTERRA? ¿Ok? Eso es lo que quisiera, si alguien... ¿Puede que dar voto en vuelo? Hola. Telmar, buenas noches. ¿Por qué no te vienes para la fiesta? Ah, soy Coco. Hola, Coco. Ah, bueno, mira, yo lo que hago todos los días a las muchachas las motivo para que se estimulen en que siempre se enfoquen en doTERRA, piensen en su negocio, mandándoles información. Perdón, ¿qué te estás diciendo? Yo las llamo y les hago una llamada. Oye, pongo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Ah, no. Yo les mando un mensaje, les llamo individualmente. Hacemos clases cada 15 días, reuniones, nos juntamos. Gracias a Dios que cada una de las muchachas que están en mi equipo se han motivado y todas hacen sus órdenes antes del 15. Eso les he enseñado a ellas que les enseñan a las que van entrando. Y ha funcionado, gracias a la motivación de cada una de ellas, he visto el logro que se ha hecho. Y estoy escuchando que tú estás en comunicación con ellas. Sí. A veces tú no eres líder. Es todo, es el líder. Ándela, quiere, la conecta, la conecta. Dos, tres, y cuatro, y cinco. Entonces, esa líder te entrena para manejar más. Como dice Coco, hace la diferencia, porque una de mis, como me encanta Coco, que tú y tu equipo, y felicito a tú y tu equipo, wow, que están ya empezando del 1 al 15, terminaron. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos crear después del 15? ¿Ok? Y también se están ganando el aceite gratis, están haciendo 125. Y ese es un excelente hábito que te felicito a ti, a tu equipo y a tu grupo, por tener esa visión clara. ¿Ok? Entonces, tú mandas texto. ¡Qué bien! ¿Algo más, Coco? No, pues decirle a las muchachas que tenemos que seguir luchando para llegar a nuestras metas y enfocarnos en lo que queremos. ¡Fabuloso! Sí se puede, sí se puede. ¡Claro que sí! ¡Fabuloso! Gracias, gracias Coco. No, gracias a ti. ¿Y cómo tú manejas tu día? ¿Algo más que te gustaría compartir, aparte de lo que yo compartí, Coco? Mira que ahora he estado buscando otras maneras para que podamos subir un poco más. He estado tratando de hablar individualmente con cada una de mis frontales, de cada una de las líderes que tengo, para ver qué son sus metas, cuáles son sus prioridades y apoyarlas. Siempre las ando apoyando. Ellas saben que siempre cuentan conmigo, incondicionalmente, moralmente, físicamente, y si están en mis manos, podrás ayudar más allá. Ellas saben que aquí me tienen. ¡Fabuloso! Te felicito porque ese es mi próximo slide. Semanalmente, ¿qué hay que hacer? Llamada con tus líderes. Puedes reunirlos en grupo o, como hace Coco, llamarlos del uno a uno. Es mucho mejor llamar que textear. Una vez a la semana, para mí son los lunes. Los lunes para mí es de conexión y de comunicación. Entonces, platica de las metas que cada uno tiene. ¿Cuál es tu meta para este mes? ¿Cuál es tu meta financiera que tú dices que quieres lograr? ¿Cómo quieres celebrar triunfos? Te felicito por esto. Compartir las buenas noticias, reconocer lo que no está trabajando y traer nuevas ideas o prácticas. Y lo puedes hacer en grupo o lo puedes hacer en forma privada. Semanalmente, acostúmbrate a dar esa llamadita a tus líderes o a tus nuevos clientes para dar seguimiento. Y una vez a la semana, yo sé que muchos de nosotros los líderes tenemos entrenamiento. Por ejemplo, yo los tengo el martes de 9 a 10 de la noche. A otros líderes lo van a tener tal vez otro día de la semana. Y una de las cosas importantes que quieres practicar es llama para felicitar los nuevos rangos que se están logrando en tu organización. No creas que a través de Facebook o textos, llama. Mira, te felicito por tu nuevo rango. Es algo nuevo que eso nos ha entrenado. Y yo les invito a ustedes que ya tienes un director, alguien que está moviendo, llámalo y felicito. Lo tienes un ejecutivo. ¡Wow! Llegaste, te felicito. ¿No? Eso es muy importante reconocer los rangos y el progreso de cada líder que tengas en tu organización. Es una vez a la semana que puedes o al principio del mes que puedes tomar ese tiempo para hacer. Y a medida que tú crezcas en tu negocio, tú vas a empezar a formar grupo de empoderamiento y desarrollo, lo que le llaman en América, en Estados Unidos, el mastermind. Un grupo donde todo el mundo opina y puede, como dice Coco, buscar maneras de progresar y de avanzar en su negocio. Todo eso es semanal. Mensualmente es muy recomendable que te reúnas con tu gente una vez al mes. Yo personalmente, por los últimos cinco años, tengo una reunión de liderazgo. En mi casa, a veces hago afuera. Antes, antes, que no tenía un grupo grande, me iba, por ejemplo, me iba a tomar un té con mis líderes o a comernos una ensalada todos juntos y a platicar un poquito, ¿no? O sea, reunirte con tu gente en persona una vez al mes es fenomenal. Es una excelente idea. Y yo a veces invito a más a los líderes que están interesados en construir doTERRA como negocio. ¿Ok? Son dos horas. O sea, que no vas a estar siete horas, no. Son dos horas de entrenamiento y muchas veces puedes decirles que traigan algo todos de comer o algo poquito. Otras veces puedes ofrecer algo liviano. Y puedes empezar entrenamiento como, por ejemplo, cómo funciona la oficina virtual, cómo chequear tus cheques, cómo registrar personas, cómo enseñar una clase, cómo cerrar. A medida que tú participes en las llamadas de entrenamiento, tú vas a poder entrenar a tu gente con la información que tú estás recibiendo de tus líderes o de entrenamientos que tus líderes te invitan a participar. Si tú estás entrenando con tus líderes, tú puedes pasar la información. Pero si tú no te tomas el tiempo de entrenarte y de convertirte en un profesional de aromaterapia y aceites esenciales en doTERRA, va a ser imposible que tú puedas dar lo que tú no tienes. ¿Ok? Yo tengo una vez al mes, la gente la reúno, la veo, ya sea en mi casa, en algún lugar, y una vez al mes hacemos una llamada de liderazgo, una en inglés y una en español. ¿Ok? Y no es perfecto. Y no lo sabemos todo. Y no lo tenemos, no. Pero lo hacemos compartiendo información que sabemos que puede ser beneficiosa para algunas personas. Para mí, oh, tal vez no. Pero yo sé que hay muchas personas que esa información puede ser muy beneficiosa. Así que es importantísimo que te reúnas con tu tribo una vez al mes. Cada tres meses es muy recomendable que hagas una actividad familiar con tu equipo. Que te vayas a algún lugar, que te reúnas, guía de aprecio para clientes, salir a almorzar junto con tus líderes o con ciertos clientes que tú tengas, citas en parejas. Si tú tienes muchas parejas en tu negocio, sale una vez al mes o cada tres meses y haz una cenita, participa en la vida de esas personas. Es bueno participar y formar esa relación con las personas que, acuérdate que doTERRA en el 90% es relación, el 10% producto. ¿Ok? Entonces, continuar fomentando y formando esa relación con líderes principales de tu equipo. Yo no solamente lo hago con mi primer nivel. Si yo tengo líderes principales en mi segundo, mi tercero, mi cuarto, yo continúo fomentando esa relación. Por eso es que tengo yo, tú sabes, me encanta conectarme la primera semana de cada mes para poder yo tener la oportunidad de poder estar con ustedes, no importa dónde estén, tener esa oportunidad de poder contribuir o de poder escuchar y aprender de ustedes o contestar alguna pregunta. Para mí es súper importante mantener la conexión con mi equipo y fomentar amistades, ¿no? En lo que nosotros hacemos esto. Y anualmente, es muy importante que participen en la conferencia educativa que doTERRA tiene una vez al año. Son tres días, es miércoles, jueves, viernes y sábado y generalmente es en septiembre. Todavía los tickets no están disponibles, hasta en marzo. Así que le avisamos en la conferencia anual de doTERRA. Y que empieces a ahorrar, como dice, por separar a 10% si estás haciendo algo de dinerito en doTERRA para el IRS y para los entrenamientos. Y recuerda que si no estás haciendo un cheque, puedes invertir un poco en tu negocio porque todos los negocios requieren un poco de inversión, especialmente en tu educación porque es deducible y puedes empezar a ahorrar un poco a poco para participar en el entrenamiento anual de doTERRA. Y ponte en la meta de asistir al entrenamiento de liderazgo que doTERRA ofrece exclusivo para los platas y adelante. Son personas que tienen tres líderes, uno haciendo $3,000 dólares, $3,000 y $3,000. $3,000, $3,000, $3,000. $3,000 en una línea, $3,000 en otra y $3,000 en otra. Eso se llama plata. O estás generando el bono de $1,500 con esos tres líderes. Y tú eres invitado al VIP de liderazgo de doTERRA que lo hacen en marzo. Generalmente lo tienen en Orlando, si no me equivoco. Y ahí, en Florida. Y lo tienen en, no me acuerdo a dónde más. Son dos ciudades. Son dos ciudades en California y en Orlando. Y es un VIP. Long Beach. Long Beach. Es un grupo más pequeño. Wow. Es un grupo más pequeño. Y es un grupo que me encanta porque... Alguien está borrando todo eso. Vamos a ver. Clear all time. Entonces, es un grupo donde te pasan cuestionarios qué productos quieres ver. Te pasan los productos nuevos que van a pasar al mercado. O sea, para que los pruebes. Lides tu opinión el siguiente día. Te educan de un nivel de liderazgo para arriba. Y es un grupo más pequeño de la convención. En la convención hay como 30,000 personas. En el VIP exclusivo de líderes, habemos como de 5,000 a 8,000 líderes entre plata, oro, platino, diamantes, diamantes presidenciales. Entonces, están entrenando los líderes. Y es una... Es uno de mis... Les voy a decir la convención me encanta. Pero el VIP de liderazgo es uno de mis favoritos. ¿Ok? Así que ojalá que usted se ponga la meta de poder participar en estos dos eventos anuales súper importantes. ¿Ok? Y se ponga la meta usted al principio del mes. Es bueno que llame a su asfixiador y le diga, mira, esta es mi meta. Me encantaría registrar de dos a cuatro personas, crear mi bono de 50 o 250. Este es mi plan para este mes. No significa que yo lo voy a latigar si usted no lo hace. Pero por lo menos una vez que usted lo expresa, según los estudios científicos, si usted expresa con lenguaje sus pensamientos, tiene el 90% que se le hagan realidad. Escucho bien. ¿Ok? Si usted se queda calladito porque calladito es lo más bonito, es posible que fracase. Entonces, según los estudios es bueno expresar. De hecho, yo y Paul hacemos todos los días, bueno, esta es mi intención, esta es mi meta. Platicamos él y yo. Y si tienes esposo, platícale. Si tienes a tu hijo, platícale. Si tienes al gato, platícale. Pero platícale a alguien cuáles son tus objetivos y metas. Y tu asfixiador es el mejor. Porque esa persona te puede, como diría yo, apoyar y decir, wow, está comprometida esta persona. Está, tú sabes, enfocada, comprometida. Y tú puedes decir, mira, esto es lo que necesito para llegar aquí. O yo te llamo el viernes y te digo cómo me fue, qué trabajó, qué no trabajó, qué me funcionó, qué no me funcionó. Cuando usted está en conversaciones y en plática, usted puede lograr más que cuando usted está calladito. Así que bueno, no les quiero quitar su tiempo. Solamente quería compartir algo simple y sencillo. Organice su tiempo en doTERRA y que su tiempo en doTERRA sea productivo. Ok, porque son dos cosas. O tenemos muchas excusas o tenemos resultados. Pero no puedes tener excusas y resultados a la vez. Eso no va. Remueves tus excusas y te enfocas para que tú tengas resultados. Resultados es cuántas líderes están viniendo a tu negocio. Va a depender del desarrollo personal que tú estés teniendo en ti mismo. Aunque no lo creas. Entonces, yo quisiera tener una lámpara mágica para que ustedes vean lo que ha sido mi recorrido. Lo más desarrollo interno que logro, lo más que empieza a manifestarse lo que yo quiero lograr en doTERRA. Ok. Así que eso sí se los digo de corazón. Entonces, y también el que tú pongas tus metas escritas en lugares importantes. Genero 1500 con doTERRA. Necesito tres líderes. Estoy agradecida. Esos tres líderes vienen a mí. Y empezar tú a tener esa energía optimista, positiva, que sí se puede, que las cosas sí las puedes lograr. Y empiezas tú a manifestar lo imposible. A veces uno dice, ay, ¿cómo yo voy a hacer esto? No, no, pero se empieza poco a poco. Tengo una pared, un espacio para ti, donde tú puedas crear, donde puedas canalizar una buena energía para que tu negocio empiece a fluir, a funcionar. Cada mes hay 10, 15 diamantes nuevos en doTERRA. Cada mes. Ok. Y yo les voy a decir una cosa. Es posible. Ustedes tienen talentos, habilidades. Es que se lo crean. Que ustedes lo tienen. Que pongan acción. Si necesitas asesoría, agarra asesoría. Muchas veces si tú le haces un Google y pones cómo dar una clase, ahí te aparecen bastantes personas enseñando clases. A veces cuando uno le hace cómo, tú sabes, el plan de compensación de doTERRA en el Google, te aparece mucha gente explicando el plan de compensación. Y es cuestión de que tú te pongas de meta de dos a tres a cuatro horas semanales invertir en educarte en doTERRA. Y hacer de doTERRA algo un profesional. Porque está el amateo y el profesional. Entonces, el que gana 10,000, 15,000 dólares en doTERRA al mes son profesionales. Ok. Yo les voy a ser sinceras. Son gente que hemos tomado pasos para poder mejorar, para poder aprender. Todos estos, todo esto está aquí. ¿Dónde es que se me fue? Ya no lo puedo ya. Ya no lo puedo. Lo quiero repasar el que esté aquí. Estos pasos van a ser, estos pasos de prepararte para hacer una clase, invitar, presentar, registrar, apoyar, inspirar. Esto es una fundación de módulos universitarios, diría yo. Tienes que aprender poco a poco a hacer esto. Y a medida que te conectes, tú vas a poder aprender paso a paso todo esto. Ok. Y también, mientras haces, vas a aprender, vas a decir, bueno, eso no me funcionó. Déjame probar de esta manera. Déjame invitar de esta manera. Déjame invitar de la otra. Déjame presentar aquí. Déjame. Ahorita estoy yo rediseñando toda la manera como voy a presentar mis clases de hoy en adelante. Y voy a presentar eso, ¿no? Una vez al mes tengo ese plan de reunirme los martes para poder compartir esta información con ustedes. Así que, bueno. Buenas noches. Yo creo en ustedes. Yo sé que ustedes pueden hacer la diferencia. Gracias por su tiempo, su esfuerzo. Se lo apreciamos. Les quiero mucho y muchísimas bendiciones a todos en esta semana, ¿ok? Así que, bueno. Buenas noches. Y si tienen alguna pregunta, saben que estamos siempre disponibles y listos a apoyarlos, a ayudarlos, a contestar cualquier pregunta. Un abrazo y bendiciones a todos, ¿ok? Nos vemos pronto.